Hola, buenos días. Ya estamos de regreso otra vez. Hoy estamos 30 de noviembre, el último día de noviembre. Ya nada más faltan 24 días para Nochebuena y 25 días para Navidad. Espero que el Santo Clos les traiga algo bueno. No bueno de caro, sino me refiero a algo bueno que ustedes hayan pedido, algo que ustedes ocupen, algo que ustedes quieran. Por ahí también andaban diciendo que el Santo Clos no iba a dar regalos personalmente este año, ¿verdad? Porque es persona obesa, es persona grande de edad y es un adulto mayor. Entonces iba a mandar por ahí los regalos con los papás y cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno. Hoy estamos lunes. Esta es la segunda clase. Son ahorita las 10.34 de la mañana. Entonces es la segunda clase, la segunda asignatura que vamos a checar el día de hoy. Es la clase o la asignatura de Historia. Si recuerdan ustedes, hemos explicado que el segundo examen de Historia va a hacer que ustedes hagan la segunda y la tercera línea del tiempo. Entonces, por favorcito, no se les vaya a pasar. Si tienen el libro a la mano, recuerden, tienen que hacer las dos líneas del tiempo, la que está en la 36 y la 37, poniendo tres hojas blancas, horizontal, acostadas, para una línea del tiempo y las otras tres hojas blancas para la línea del tiempo que están en las páginas, la estoy buscando, en las páginas 58 y 59. Ahí, por favor, váyanle adelantando. No para que lo hagan ahorita de córrele ya para mañana, ¿no? Recuerden, es para principios de marzo, más o menos, ¿eh? Para que sepan. Mándame, María. Ah, no, bueno, no eres María, ¿no? Pero ahí dice María, ¿no? ¿Cómo ha hecho? Nada. ¿Segura? Levantaste la mano, ¿eh? Pero bueno, este, María Giovanna. Oye, ¿cómo vas a querer que te diga, María o Giovanna? María. María. Ah, ok, entonces, ok. Es que como levantaste la mano, pensé que ibas a decir algo, ¿eh? Ok, entonces, lo que hemos estado viendo en este segundo bloque, en este segundo, en esta segunda parte en este segundo trimestre, es acerca de las culturas antiguas. Ya no vamos a hablar de los neandertales, ni la vida en las cuevas, nada de eso. Ya estamos hablando ya de las primeras culturas. Dijimos que las primeras culturas eran la de Mesopotamia, luego Egipto, India, China, Grecia y Roma. Ya son las antiguas culturas. Y vamos a ir leyendo. Cuando ustedes respondan las preguntas, vamos a leer, o van a leer, acerca de cómo en Grecia se creó mucho del conocimiento que actualmente estamos viendo, que estamos conociendo ahorita, como el derecho, la democracia y otros conocimientos, como las matemáticas, que ahí se iniciaron. Es como la cuna del conocimiento moderno, ¿no? Todo lo que conocemos ahora actualmente, se supone que la mayoría o la gran mayoría surgió en esta época con los griegos, que son, como digamos, los que crearon este nuevo conocimiento y se lo transmitieron a todo el mundo. Vamos entonces a responder unas preguntas que vamos a escribir ahorita en el grupo, pero antes, déjenme que les comparta algo porque hubo un problemita. No sé los que ya me mandaron el dibujo de la clase pasada, que eran seis dibujos con las, no, siete dibujos con las siete maravillas. Y hay algunas personas que me estuvieron mandando las maravillas, pero me mandaron las nuevas maravillas. Y quedamos, si todavía no las hacen, quedamos que estas vienen en la página número 40, en la parte azul del lado izquierdo. No nos vayamos a equivocar y nos vayan a mandar, me vayan a mandar otras que no son. Chéquense, aquí vienen los nombres para que no batallen. Únicamente hay que buscar los dibujos en internet y copiarlos. Por ejemplo, un dibujo es de la gran pirámide de Giza. Ahí está. Mándeme, María. Yo hice la pirámide de... Genitza, ¿sí ve? Creo que sí, así se llama. Sí, sí, esa es. Y aquí, esto será, ¿no? Mira, la gran pirámide de Giza, esta es una. Luego, los jardines colgantes de Babilonia, este es otro dibujo. El templo de Artemisa de Efeso, este es el tercer dibujo. La estatua de Zeus en Olimpia, este es el cuarto dibujo. Luego de ahí nos pasamos para abajo. Dejen nuevo el libro un poquito más hacia abajo. Aquí está. Luego dice que el quinto dibujo es el mausoleo de Alicarnaso. El sexto dibujo es el del Coloso de Rodas. Y el último dibujo era el del Faro de Alejandría. Estos eran los dibujos, los de la página 40, del lado izquierdo, en color azul. Lo que pasa es que si ustedes no se fijaron aquí y escribieron en internet maravillas, maravillas o maravillas del mundo, hay otras siete que después surgieron. Nada más que a esta parte todavía no llegamos. En este tiempo todavía no se conocían las siete nuevas o todavía no eran estas siete que algunos me mandaron. Eran estas siete que están en la página 40 al lado izquierdo, izquierdo, azul. Eso es para que no nos vayamos a equivocar, ¿eh? María, ¿te va a hablar María? Yo hice la de Chichen Itza. Sí, Chichen Itza. Sí, es que son las nuevas, ¿verdad? Pero no, no importa. Es que como no tenías el libro, ahí sí se comprende. No hay problema. Pero como ya te los mandé los libros digitales, ahí chécate cuando diga de tal página y tal parte, ¿eh? No hay problema. Ok. Ok. Sí, tú no te preocupes. Si ya las mandaste o ya las hiciste y me las vas a mandar a link, así le hacemos. No, todavía no las hago. Ah, ok. Entonces cuando me las quieras mandar, te voy a mandar un link a donde me tienes que mandar los trabajos, ¿eh? Ok. Ah, ok. Entonces... Yo ya se las mandé. Mándeme. Yo ya se las mandé. A ver, vamos a checar tu carpeta a ver si es cierto para que vean que sí me llegan los trabajos, porque muchos me preguntan que sí me llegan los trabajos, ¿eh? A ver, me voy a meter. Aquí estoy. Aquí está mi la tablet. Vamos a meternos a las carpetas. Dice carpetas de sexto B y dice que se llama Aileen. Y aquí tenemos los trabajos que me ha enviado Aileen. Aquí están. Aquí están. Ya los vi. Aquí hay uno que dice que es... Vamos a quitarle que se gire. Aquí está. Estos son los que mandaste, ¿verdad? Este es uno. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Para que vean que sí me llegan los trabajos, ¿eh? No piensen de que no me llegan. No, sí me llegan ahí. Yo le mandé las siete maravillas del mundo. Y ya vi que me hiciste las figuras con... Así. No, para que vean que sí me llegan los trabajos, ¿eh? Entonces, el trabajo va a consistir en responder seis preguntas. Son seis, 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 seis preguntas. Seis. Ahorita las vamos a escribir en el grupo del WhatsApp. Las páginas en donde vienen las respuestas es en la página número 42. Si le quieren poner una marquita por ahí al libro para que sepan en dónde vienen las respuestas, es en la 42, en la 43 y en la 44. En la 44. Entonces, es 42, 43 y 44. Estas son las páginas para las preguntas. No sé si hay alguna duda del trabajo. Nada, nada. Nada más era la explicación del trabajo, ¿no? Seis preguntas que voy a escribir ahorita en el grupo del WhatsApp. Páginas 42, 43 y 44. Vienen las respuestas. A la una. A las dos. Y a las tres, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo. Para que se cuiden, chequen ahorita en el grupo del WhatsApp. Voy a escribir las preguntas de una por una, ¿eh? Dale, pues, estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!